Bueno, lo primero es extender todas las piezas para tener claridad de qué es lo que se tiene. Vamos a empezar con los tuercas y los tornillos de 3 octavos. Están ahí. A armar el primer cuadrado. Bueno, aquí van a sobrar algunos tornillitos. Por ejemplo, estos cuadrados van a ir por el lateral si es que quieres dejarlo fijo el sistema para doblarlo. Pero los que ya están puestos son los que se necesitan para el normal. Pero como aquí la gente ocupa los espacios, podría armarlo y con este y la tuerca normal esa que andamos usando, con esa lo dejas fijo. Te vas a dar cuenta porque tiene un segmento, un hoyo cuadrado. Este, acuérdate, es para fijar el triángulo de tiro de la camper, del trailer. Estos son 6 tornillos y estos son con un pasador y son los que van en el eje del triángulo de tiro y en el sistema de amortiguación. Aquí en una bolsita también te meto estas colillas que se llaman spring. Estas son las que van abajo del sistema de amortiguación. También te van a sobrar por si quieres ocupar en otro lado. Y ahí están los pasadores de estos tornillos. ¿Ya? Y el pasador de la rueda va junto con la rueda como lo viste en la gradación. Y eso es todo. Ah, y el sistema eléctrico, bueno, eso no tiene sentido, como te dije, armarlo ahora. Porque lo voy a tener que cortar los cables. ¿Ok? Estamos. Ya. Estos que estaban puestos anteriormente acá, van así, los vamos a retirar para que entre más cómodamente en el crate. Aquí lleva dos tornillos de tres cuartos. Uno es de tres octavos. O sea, son dos tornillos de tres octavos de grosor. Uno es de tres cuartos y otro es de una pulgada. El de una pulgada va fijado a lo que es este de acá. Ese lo voy a poner de nuevo. Tienes que sacarlo, este, y ponerlo junto con el otro. Este es de tres cuartos de pulgada y este es de una pulgada. Van a ir ahí, ahí. Y con este ahí. Lo estoy soltando para que esto no me moleste con la caja. Ahora voy a devolver este tornillo. Acuérdate. Este hay que volver a ponerlo. Acuérdate, va a fijar uno de esos ahí y uno de tres cuartos, de los pequeñitos, va acá. Y ahí queda de nuevo. Si es que quieres colocarle esto. Bueno. Ahora ya hemos colocado las bisagras que van a juntar las dos partes. Esa parte va... Si es que no te calza bien, suelta un poco todos esos pernos. Esa es de ahí y eso es de ahí abajo. Aunque entre un poco apretada, igual te va a entrar bien. Ahí van este tipo de pernos. Y allá tenemos los pasadores. Bueno, ahora la amarré aquí para mantenerla. Como ya te dije, esto queda abierto, pero es producto de que aquí es muy gruesa la madera. Preferí meterle gruesa para que tengamos tolerancia. Ya, aquí para soltarlo hay que tener cuidado porque esto es repesado. Primero le vamos a tirar esto para abajo. Ahí está. Así que jodas. Aléjate un poco si quieres. Para que se vea todo. ¿Veis? Si quieres, te saco la silla. Ahí está. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto es muy pesado. Y esto se puede moverla. A ver si no está allá. Bueno. Y ahora vamos a empezar a desarmarla esta. Ni sé por dónde vamos a empezar a desarmarla. A ver si nos conviene. Para que nos conviene. Ok. Acuérdate que estos son los pasadores que van para por acá. Para afirmar esto. Empezamos por el otro. Una vez que ya está puesto, se le pasa esto por ahí, para que no se vaya a salir. Se mete ahí. Y después este otro. Este otro queda un poquito apretado. Pero lo puede meter con uno de estos. Suavecito. Y ya está adentro y se le pasa el pasador. ¿Están filmando acá? Sí. Mira. Este tornillo que va acá con un perno. Yo lo paraba para este va ahí. Y se le pasa este pasador y esto se abre. Y queda sellado para que ya no tengas problemas. Una vez que ya lo armes, definitivamente lo pasas y lo doblas. Porque tiene que quedar doblado. No tiene que ir así como lo puse yo. Ya. Bueno, ya le saqué los dos pernitos. Ahora lo vamos a soltar. Y lo sacamos. Ahí. Sigue filmando. Ya tenemos esta sección a un costado. Ok. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a soltar los dos tornillos de allá. Que son los que están fijando esto con esta parte. Bueno. Ahora venimos a soltar el del otro lado. Y listo. Deja ir para 10 de ese lado. Bueno. Ahora vamos a ver qué tanto son todos estos. Aquí tenemos la mitad del traje. Ya. Bueno. Ahora lo vamos a dar vuelta completo. Y lo vamos a dar vuelta. Bueno. Aquí tenemos otros de esos mismos tornillos que vienen que cuando ya se lo instale definitivamente hay que colocarle este pasador. Y después doblarlo. Para que no se salga. Tenemos ahí. 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 Son en total 4. 5. Son 6 los pasadores en total. Son 6 de esos tornillos. Acuérdate. Dos van acá en el sistema de suspensión y otros dos van en el triángulo donde se conecta el para jalar. Ok. Otra cosa importante. Esto yo lo coloque así nada más. Con un tornillo. Con un perno simple. Pero antes del perno va esta colilla. Ahora lo vamos a ver. Bueno. Yo. Me parece que la forma más fácil de colocarlo va a ser de la forma en que lo voy a desarmar ahora. Primero voy a soltar este. Después voy a soltar el mismo. Una vez que esto me queda ahí, puedo sacar esto. Vamos a ver. Ahí ya tengo acceso a los 4 tornillos que van en el sistema de amortiguación. Va a ser mucho más fácil porque tengo esta maquinita. Acuérdate. Cuando lo vaya a colocar va este primero y después va el pernito. Tienes que llevar de eso. Y cuando lo estés colocando tienes que irlo graduando para que todo pareja. Obviamente. Así venga. Vamos a sacar este. Ahí tengo que sacar primero la cueva. Bueno. Aquí estamos sacando el otro. Ponemos ahí. Un poco más de lejos para que no le haya semejado. Y vamos rodando. Y vamos rodando. Y vamos rodando. Ahí salió. Sin problema. siempre tengamos cuidado la tierra acuérdate cuando ya le coloque definitivamente va este pasador acá ahora le sacamos acá está la gorilla ponemos este ahí guardadito para que no se pierda el otro para ahí ya estamos listos con las ruedas y ahora acuérdate eso todo va al revés lo que voy a hacer ahora lo haces antes aquí está el sistema de amortiguación ya le saqué los tornillos acá los tornillos grandes que han compasado que son igual que eso entonces a mi se me hizo más fácil esto que hice le coloque eso de ahí entonces ahora me sale más fácil soltando así ojo que tienen que tener esta colillita no te olvides yo le puse esta para que la vieras esta pieza tiene una sola posición ¿por qué? porque es imposible que vaya así no alcanza tiene que ir así y este tiene que ir así y este hoyo va ahí donde va ese perno y este por el otro lado tiene un perno que va a ese hoyo de ahí ¿lo ves? va ese hoyo de ahí entra ahí después se pone eso ahí se sube esto por ahí se le coloca la golillita y después el pernito y listo está listo el sistema de amortiguación se suelta igual en el otro lado entonces se suelta igual acá y listo Ya, soltamos esto Acuérdate, la golillita No te voy a olvidar que va una golilla junto con este perno Y ese va ahí En el sistema de dirección La otra forma Que puede armarlo Armar eso primero Y después colocarle esto Ahí en los hoyitos, ahí donde corresponde Y le metes por debajo Con la llave Así que tú tienes llave, como yo tengo esto Lo hice de la otra forma Entonces tú sacas Acuerda que estos tornillos de acá, estos pernos Llevan un pasador de seguro No te vayas a olvidar del pasador Y no vas a tener un accidente Este de acá Ahora sacamos el sistema de amortiguación Y nos queda nada más Y nada menos Que este de aquí Este tiene unos pernecitos de atravesado Y esta es la patita Que te sirve para plegarla Ok Entonces este Se va a soltar Con una llave del 17 Aquí 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 Y ya está Chau Y ya está Y ya está Y ya está Chau 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 como este de acá este es un tornillo un poco más grande que el normal de todo lo que está en alrededor este es un tornillo 3 octavos de una pulgada los otros son de 3 cuartos de pulgada este de una pulgada y aquí también lleva este lo mismo aquí tenemos suelto este pero ojo que aquí va este mismo de 3 octavos entonces lo vamos a volver a colocar en su lugar después si tú quieres colocarle la pata se la puedes colocar tranquilamente y la otra pata hay que hacer exactamente lo mismo y ya está eso es todo importante después de colocar el eje después de haber colocado el sistema de suspensión se coloca antes de colocar la rueda pero si no va a costar mucho colocarlo así que después del sistema de suspensión viene el eje después del eje viene esto y después viene la rueda ahí está ahí está ahí está ahí está